y las patentes con 4 mil cargado cargado la número 3 la número 3 es ganancias no distribuidas abonadas con 50 mil y las cuentas por pagar cargadas con 50 mil la número 4 es las depreciaciones y amortizaciones abonadas con 64 mil depreciaciones y amortizaciones con 64 mil contra edificios e instalaciones netos con 64 mil la otra es ganancias no distribuidas abonadas por 5 mil 700 ganancias no distribuidas por 5 mil 700 contra descuentos en emisión de obligaciones cargadas por 5 mil 700 serían a ver acciones preferentes abonadas con 40 mil y las otras dos cargadas 40 mil y las acciones ordinarias cargadas con 32 mil y el superávit por ingresos especiales por 8 mil ahora la ganancias no distribuidas cargadas abonadas con 3 mil 400 ganancias no distribuidas cargadas abonadas por 3 mil 400 400 3 mil 400 y edificios e instalaciones netos por 3 mil 400 y cargados y la última que es de apreciación y amortización abonado abonado por con 2 mil 700 contra descuento en emisión de obligaciones cargados con 2 mil 700 solo eso solo eso la 10 partida 10 partida 10 ahí falta una partida no sé si ya vieron bueno bueno falta la 10 que es la de pérdidas y ganancias que abonadas por 105 mil 200 contra la ganancia no distribuida de 105 mil 200 cargadas cargadas ahí está la suma de las partidas de las reclasificaciones es lo que tienen que ver aquí y ahora que les da igual y ahora que les da igual está hablando del numeral 17 de las cuentas que son la de estado de resultados este cuál es su pregunta gracias buenas tardes en la en la línea 22 en la línea 22 en la línea 22 que es todo todo listado de resultados ajá cuál es su pregunta la pregunta es para sacar el el estado del saldo esa columna la tenemos que restar ¿verdad? sacar el saldo ¿qué saldo? es que como está en la columna F balance bien subamos la hoja de trabajo por arriba antes que nada disculpen que la 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 ¿cómo se llama el enlace? no me dejaba entrar al salón como decía los alumnos lo tienen bloqueado no lo dejan no lo quieren dejar entrar no son bromas sí estaba bloqueando mi enlace saber qué le pasó y no me dejaba entrar entonces yo los estaba escuchando pero no podía hablar con ustedes ok entonces mire pues Erika vamos Fidel vamos arriba ustedes ahorita trasladaron todos los que son los saldos estos saldos los los sacaron del balance que les entregaron que es el item ¿sí? y trasladaron tal los datos tal como estaban como se les entregaron luego trasladaron las partidas las partidas de reclasificación ¿cuál es el objetivo de esto? recuerden que este balance de saldos es estado financiero si ustedes ahí encuentran toda la información financiera que corrió durante el año 2021 ahí hay tanto movimientos de efectivo como movimientos que no fueron efectivos pero el objetivo de la hoja de trabajo es depurar la información financiera que les entregaron ¿sí? entonces esa información financiera que les entregaron el objetivo es identificar todas aquellas partidas que no fueron efectivos y reclasificarlas cambiarle el movimiento que tenían para luego sacar un nuevo balance ajustado veo que aquí ya tenemos todas las partidas ya trasladadas entonces ustedes lo que tienen que hacer es recuerden que ustedes tienen que analizar la naturaleza de su cuenta porque es un balance de saldos a una sola columna entonces esa parte es la que ustedes tienen que dominar porque ustedes están acostumbrados a trabajar debe ya haber ¿sí? pero como están a una sola columna ustedes pues ya conocen su clasificación veo que acá nos están poniendo todas las cuentas de la BEL nos lo están poniendo en rojo ¿sí? ok entonces ¿qué es lo que tengo que hacer aquí Erika? vamos Fidel vamos hasta arriba empecemos con la primera simplemente sacar un balance ajustado y si ya tengo todas mis partidas trasladadas ya vi que cuadraron mis columnas ya cuadraron mis columnas ¿sí? entonces yo estoy casi seguro de que ya trasladé todo entonces está bien entonces saco mi nuevo balance ajustado al 31 de diciembre de 2021 donde le estoy restando le estoy quitando todas esas partidas de reclasificación ¿sí? entonces ¿qué va a hacer usted? acá vamos Fidel aquí en la número 1 usted le dice Fidel en la número 1 en balance ajustado en la G6 se le pide igual ¿verdad? sí balance ajustado al 2 ¿sí? debe más debe menos saber ¿sí? entonces ese me va a dar aquí mi nuevo valor vamos a ir entonces se le puso C6 que es debe más D6 que es debe menos saber que es F6 ese es el nuevo balance de saldos y lo mismo lo traslado para todos por acá abajo ¿verdad? pero de acuerdo a su naturaleza de la cuenta ¿verdad? estamos entonces si agarro un pasivo por ejemplo cuentas por pagar 180 esa es la naturaleza de la cuenta del pasivo es 180 a ver ¿sí? pero usted lo está tirando a un debe entonces quiere decir que usted va a tener un saldo menor 180 menos 50 va a tener como 130 vamos Fidel hagamos el balance de saldos no sé si esa era su pregunta Erika pero ahorita caemos ahorita caemos al estado de resultados ¿qué pasa con el estado de resultados? bajemos al estado de resultados Fidel saque saque el balance ajustado ahí Fidel de todas las cuentas de activo todas todas las cuentas de activo antes de estado de resultados ese es su nuevo balance de saldos pero ¿qué pasa con el estado de resultados? usted con el estado de resultados pues los únicos ajustes que tiene son acá entonces usted los va a trasladar tal como están ¿verdad? de acuerdo a su naturaleza entonces ¿por qué? porque ventas su naturaleza ¿sí? es saber ¿sí? es abono ¿verdad? es ventas es ingreso ¿verdad? y de acuerdo al ¿cómo se llama? al estado de resultados va se queda igual mientras que las demás son gasto ¿verdad? y le hace los mismos movimientos por ejemplo de lo que hay afecto acá por ejemplo de presión de desamortizaciones el saldo ajustado debería ser cero a ver Fidel saquemos del 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 balance ajustado las del estado de resultados Fidel todas ok ya dale ok no sé si esa esa era su duda Erika o o va más allá sí esa era mi duda pero ahorita que ya el licenciado colocó ahí el resultado y miro mi resultado estamos iguales ok pero a mí lo que me interesa es que tenga claro qué pasa acá porque yo no le comprendía mucho su pregunta en cuanto a esto ¿verdad? entonces como bien le digo Biel tenemos de controlar la naturaleza de las cuentas ¿verdad? entonces por ejemplo acá los movimientos pues la ganancia pues en automático se reclasifica ¿verdad? ¿sí? estamos ¿vamos bien Erika? sí licenciado ¿alguien más alguien más tiene dudas? no se queden con ninguna duda por favor tenemos clases mañana tenemos clases el martes y tenemos clases el jueves y sí quiero que aprovechemos esos días a repasar este tema entonces no se queden recuerden que vale 30 puntos el examen final ¿verdad? recuerden que mañana también tienen su última comprobación de lectura para que así pues ya el sábado por la noche ustedes ya tienen la totalidad de sus zonas y ya pueden ver cómo está su zona ¿sí? entonces ¿sí les tiene programado eso para mañana Fidel? sí en horario de clase ¿verdad? ok dudas por favor flujo efectivo hagan como Erika Erika no se queda con ninguna duda y eso es bueno por favor licenciado una pregunta este la punta de ganancias es de 105 mil ganancias netas solo miro pérdidas y ganancias las pérdidas y ganancias ajá ajá ahí es donde coloco ganancias netas sí o sea lo que dice su balance ¿verdad? su 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 le dice a usted ganancia neta entonces yo recuerda que la vez pasada les había dicho que pusieran entre paréntesis ganancia neta porque normalmente este los estados financieros que les van a presentar les entregan esas pérdidas y ganancias en este le pusieron ganancia neta entonces póngase entre paréntesis póngale ganancia neta para que usted sepa que es la cuenta que le están dando en como se llama en el en el item sí es la misma lo que sucede es de que eh bueno nos voy a confundir más pero la palabra ganancia neta es cuando usted ya está después de impuestos pues si ustedes revisan este estado financiero no tiene el eh como se llama el en la provisión del impuesto de la renta pero ustedes no se dan bolas con esto ustedes solo trabajen la información que les dan recuerden que ustedes son eh asesores donde están dándoles un flujo efectivo al cliente y no le están dando este opiniones de contabilidad ni tampoco hacer contabilidad entonces si el trabajo fuera otro entonces ustedes pues hacen las correcciones que crean pertinentes ok ustedes el flujo efectivo lo trabajan a partir de información que ya les entregan previamente supuestamente ya de pura y bien definidas ¿eh? ¿alguna otra pregunta? Lick buenas noches hola o o Dalis o Dalis ajá este Lick tengo dos preguntas es que no alcancé a escuchar la primera es porque eh está con el signo menos lo que está en rojo ok este muy buena pregunta ojo con eso compañero ¿sí? nunca en los estados financieros me denominen signo menos eh a la naturaleza de la cuenta lo que pasa aquí o Dalis es que pusimos o se puso o eh es esa esa simbología para diferenciar qué es carbo qué es abono qué debe qué es saber y recuérdense que eh como se llaman todas esas cuentas de pasivo que están ahí eh esas cuentas de pasivo que están ahí este son cuentas de de pasivo van a ver su naturaleza eh es acreedora ¿verdad? entonces por eso es que se le pone ahí para que como van a una sola columna ¿verdad? como identificando que es de la ver ¿sí? pero no es que sea sino menos o que esté restando ni nada después de que estados financieros es pasivo activo más patrimonio ¿verdad? ¿sí? Ay eso no es obligatorio hacerlo si uno supiera pues es que no es que no sea obligatorio sino que es una forma que usted lo puede va a tener que hacer porque ¿de qué otra forma? si usted usted si quiere lo puede hacer a dos columnas lo puede hacer el primer balance de saldo lo puede hacer a dos columnas debe haber y lo tira como se como se debidamente es clasificación un balance de saldo ¿verdad? Ay Alec sí pero acá con el afán de estar ahorrando espacio pues entonces metemos a una columna porque si no se puede imaginar cuando hagamos el balance ajustado este también vamos a tener que hacer debe haber cuando hagamos el balance del año anterior vamos a tener que tener debe haber cuando hagamos aumentos disminuciones vamos a tener que poner debe haber y cuando hagamos efecto de la variación también vamos a tener que poner debe haber entonces usted ahí va a tener que tener ¿qué? cuatro cuatro columnas más cuatro o cinco columnas más cinco ¿verdad? entonces por eso es que usted acá pues nos estamos ahorrando cinco columnas lo tiramos a un solo la columna es igual como cuando se presentan ustedes los estados financieros a ustedes a veces se los dan una sola columna y a veces no se los dan ni siquiera con los signos positivos negativos sino que ustedes por conocimiento deben de saber qué es cargo qué es abono qué debe qué es acreedora etcétera ¿verdad? ¿sí? Ay Alec entendí esa parte gracias y otra dudita es con la este partida 11 la verdad no recuerdo bien si se había reclasificado pero tengo duda vamos regresemos a la partida 11 antes de continuar para aclararle a Odalis ¿cuál es la partida 11 Fidel? la 11 creo que es de la ganancia ¿no? exacto son los 2700 esos 2700 tengo duda en el balance en el balance es una apreciación si lo que pasa si usted se recuerda en el estado de resultados usted en depreciaciones y amortizaciones tiene 70 mil y fracción vamos Fidel pongamos el estado financiero ponemos el item Fidel el enunciado ok puede ver usted dice depreciaciones amortizaciones tiene estado resultado Fidel tiene 70 mil 700 y durante todo el análisis que usted estuvo haciendo en la contabilidad usted había detectado vamos a las partidas originales usted había detectado aquí 4000 luego detectó sigamos buscando Fidel 64 mil más 4 mil serían 60 8 mil si que más vamos a ver Fidel que más en depreciaciones ok entonces solo había detectado 68 mil y fracción pero usted dice que tiene 70 mil 700 y esos 68 mil usted los había reclasificado entonces esa diferencia también hay que reclasificarla porque usted de cajón sabe que depreciaciones de amortizaciones son provisiones entonces esos no fueron efectivos y por consiguiente debemos de reclasificarlo entonces por eso surgió la partida 11 y es ahí donde ustedes tienen que tener mucho conocimiento porque recuerden que los estados financieros le dicen a usted este y otras partidas por lógica contable esta es una de lógica contable que no se mira no le dicen pero usted por conocimiento sabe de que eso hay que reclasificarlo porque todo lo que es de presiones y amortizaciones pues es una es una provisión que no no afectó el efectivo y por consiguiente hay que reclasificarlas no sé si le aclaré sus dos preguntas o dales si muchas gracias alguien más por favor no se queden con ninguna duda alguien más no vamos sigamos con la hoja de trabajo ok entonces pueden ver ustedes ya tenemos nuestro balance ajustado entonces se supone se supone que en el balance ajustado aquí todo lo que quedó aquí es puro efectivo porque aquí dentro de las reclasificaciones ya quité todo lo que no era efectivo yo me dio un balance inicial al 31 de diciembre de 2021 lo analicé detecté todas las partidas que no eran efectivo y las quité de los saldos ya tengo un nuevo balance ajustado y se supone que todo esto es efectivo pero alto esto es un balance ajustado al 31 de diciembre de 2021 y ustedes por conocimiento por aprendizaje de años anteriores saben muy bien de que entre el balance de saldos del balance general o situación financiera siempre se manejan cifras acumuladas quiere decir que aquí hay cifras que están impactando del periodo anterior entonces por eso es necesario el otro estado financiero al inicio al inicio del periodo entonces que es lo que tengo que hacer yo ese balance que me están dando vamos al item Fidel al enunciado vamos arriba al balance este balance que me están dando aquí el 2020 pueden ver ustedes caja y banco 160 mil pone tesoros todas esas cifras yo las debo trasladar a esa columna vamos Fidel vamos a la hoja de trabajo pueden ver ustedes caja y banco 160 mil y traslado acá 160 mil vamos Fidel traslado aquí 160 mil en el balance ajustado al balance perdón al 31 de diciembre 2020 ¿sí? bono del tesoro vamos a ver cuánto hay de bonos en el tesoro Fidel vamos vamos una por una Fidel bono del tesoro dice que son 120 y cuentas y documentos por cobrar 220 lo trasladamos también vamos a la hoja de trabajo Fidel entonces traslado esas cantidades ahí 120 y 220 y así sucesivamente todas las cuentas que están ahí en el balance yo lo traslado acá trasladémoslo todo Fidel y de igual forma vamos la de el activo y pasivo la de la de la de la de la de la de ustedes tienen ahí su su anunciado por favor vayan corroborando y si nosotros nos confundimos pues por favor corríganos sin pena ¿Qué pasa con el estado de resultados? como estado de resultados no tengo ni necesito porque lo que estoy manejando es un estado de flujo efectivo del año 2021 solo necesito el estado financiero del 2021 ojo si les ponen en algún ejercicio o algo también estado de resultados 2020 eso no lo consideren solo consideren 2021 porque lo que estamos trabajando es el el flujo efectivo del año actual si entonces no no vayan a cometer la equivocación de que restan el estado de resultados del año anterior aunque se los hayan puesto ojo si por favor recuerden bien eso ok entonces ahí tengo vamos las sumatorias y tengo mi balance de saldo ya trasladados no vayan no vayan no vayan a oj a a a a a a a Gracias. 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 ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Estamos bien, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Ustedes pueden ver, ustedes, estado de flujo efectivo, pues es bastante sencillo. Para mí, hasta aquí, es la parte más delicada y más difícil de estado de flujo efectivo. Porque aquí es donde ustedes van a desarrollar su talento y van a desarrollar sus conocimientos. Porque de ahí los demás aumentos, efectos de flujo efectivo y clasificación de las cuentas, pues ya es solamente de tener mucho cuidado. Y luego, cuando hagamos el estado de flujo efectivo con el reporte, ahí también, ahí también vamos a necesitar un poquito de su talento y de los conocimientos. Pero si ustedes acá, hasta acá, todos lo llevan bien, todos lo van a tener re bien al siguiente, los siguientes pasos, si trasladan bien las cosas. Y van a ver ustedes por qué. Porque, ¿qué es lo que pasa con la siguiente columna? Dice, aumentos y disminuciones. ¿Aumentos y disminuciones de qué? De la cuenta. Por ejemplo, caja y bancos, comparado con el año anterior, aumentó o disminuyó. De bonos del tesoro, comparado con el año anterior, aumentó o disminuyó. Es pura movimiento de la cuenta, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es decir, 2, 10 menos 160, 80 menos 120, 2, 50 menos 2, 20, ¿sí? Saquemos esa columna, Fidel, aumento o disminución, completo. ¿Qué pasó, Brian? ¿Quería hablarnos? No. Brian, ¿quería hablar? ¿No? No, por favor, pónganle mute a su teléfono, perdón, a su micrófono. Y solo actívenlo cuando vaya a tomar la palabra, por favor. No está ni en clases, Brian. Pongamos atención la regañada que le están dando a Brian. Ok. Estamos, compañeros. Ustedes pueden ver la sumatoria. Vamos a la sumatoria, Fidel. También me da cero, ¿verdad? Entonces, ahí tengo cuadradas ya mis columnas. Y aquí, sí. Aquí ya viene un poco el conocimiento de ustedes. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Cuando un activo aumenta, ¿qué pasa con la caja? Cuando un activo aumenta, ¿qué pasa con la caja? Compañeros, ¿se recuerdan de eso? Disminuye la caja. La caja disminuye. La caja disminuye. Cuando un activo disminuye la caja, ¿qué pasa con la caja? ¿Qué pasa con la caja? Vamos a la primera, Fidel. La única cuenta diferente siempre va a ser caja y banco, porque por su naturaleza aumentó, pues aumentó mi propia caja, ¿verdad? Entonces, pongámosle ahí, Fidel, a un efecto 50, ¿verdad? Aumentó mi caja. El efecto de flujo efectivo creció mi flujo efectivo. Pongámosle el efecto de flujo efectivo 50 mil también, Fidel. Ok. ¿Qué pasa con bonos del tesoro? Dice que bonos del tesoro disminuyó en 40. Tengo menos 40 por cobrar. Quiere decir que mi caja creció. Entonces, menos, con un activo disminuye, decimos que mi caja aumenta. Entonces, vamos con 40 positivo. Siguiente. Cuentas y documentos por cobrar. Dice que mi activo aumentó. ¿Sí? Y si mi activo aumentó, ¿qué pasa con mi caja? Disminuye el efecto. Disminuye, dice José Daniel. Gracias, José Daniel. Vamos, Fidel. Pongamos ahí, disminuye. Y así nos vamos con todo lo que es las cuentas de activo. Vamos, Fidel. Pongamos todas las cuentas de activo. Tienen un ejercicio que Fidel les dio ayer. Ese ejercicio, por favor, es para mañana, hasta donde lleguen. Y mañana, hoy lo tendríamos que empezar a resolver y mañana lo terminamos. Es laboratorio. Patentes, pues se va a cero porque no tengo nada en patentes, igual que el renombre comercial y descuento de emisión de obligaciones a cero. ¿Qué pasa con los pasivos? Dice que disminuyó. Disminuyó mi pasivo, disminuyó impuesto por pagar. ¿Qué pasó con la caja? ¿Qué pasó con la caja, compañeros? Disminuyó también. Obviamente tuvo que haber disminuido, porque si disminuyó mi pasivo, ¿de dónde salió para pagar? Es porque ese día que lo pagué, ¿verdad? Porque aquí lo que ustedes tienen que tener mucho en mente es, recuerden que aquí ya solo tienen cifras de puro efectivo. Todo esto es puro efectivo. Ya no piensen como en un balance normal, sino que este es todo efectivo. Entonces, si aquí me está diciendo que esta cuenta de impuestos por pagar tiene menos 5 mil, muchos dirán, Lick, pero ¿por qué si ahí está en positivo? Por eso les dije yo, no se dejen llevar por la ley de signos, sino que por el conocimiento y la naturaleza. Recuérdense, su T gráfica. Su T gráfica, un pasivo, ¿en dónde disminuye? ¿En el haber o en el debe? José Daniel, ya que usted me está ayudando. Sí, ya que usted está en el técnico con Erika y con Odalis, que me ayudan en la clase. El pasivo disminuye en el debe, Lick. Disminuye en el debe, y el debe que es, entre comillas, nos hemos metido en la cabeza, decimos es positivo. No, 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 debe, debe, de gráfica, debe, a ver, pero para un pasivo es disminución, ¿verdad? ¿Verdad, José Daniel? Así es, licenciado. Entonces, si mi pasivo disminuyó, quiere decir que mi caja también tuvo que haber disminuido. Lo mismo es para cuentas por pagar, pueden ver que tengo menos 30, ¿verdad? Tengo 30 menos, y por consiguiente mi efectivo disminuyó en 30. Y ahí sí le pongo el signo de menos 30, ¿verdad? Porque ya estoy pensando el efecto en el flujo efectivo. Es el efecto, no es el análisis de la cuenta, sino el efecto que tuvo ese movimiento de la cuenta en el flujo efectivo. No sé si les voy dejando claro, compañeritos, por tanto es que no me preguntan, imagino que sí les voy dejando bastante claro. ¿Pienso yo, pues, don? Alí, buenas noches. Son cuestiones de concepto. Este, usted me corrige si el pasivo disminuye, obviamente la caja disminuye. Y el activo si aumenta, la caja también aumenta, ¿es correcto? Así es. Este, vamos, hagámoslo despacito, Bayron. Usted me dice, si mi pasivo disminuye. Así es, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Correcto, si el pasivo disminuye. Quiere decir que mi caja disminuye. Pero no lo miremos así tan de fórmula, ¿verdad, Fidel? Este, perdón, Bayron. Porque tenemos que verlo, así como lo veníamos haciendo, analizando la lógica de qué es. Las, obviamente, si yo tengo, si yo digo en esta cuenta, aumentos y disminuciones que tengo en esta columna. Si yo, todas esas son los impactos que tuvo mis cuentas del balance. Y si yo ya tengo, estoy seguro que en estas cuentas, en esta columna de aumentos y disminuciones, todo lo que es ahí es efectivo. ¿Sí? Todo eso fue efectivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué efecto tuvo esa disminución de esa cuenta? Si yo digo en mi pasivo, ah, es que tengo menos 5. En pasivo tengo 5 menos, tengo 5 mil menos de obligación, 5 mil menos que pagar, 5 mil menos que me persigan. Ok, pero si tengo 5 mil, ¿de dónde salió? Si esto dice que lo pagaste en efectivo, ¿verdad? Y por eso le digo el análisis o efecto del flujo efectivo. Ah, entonces quiere decir que mi caja y bancos tiene 5 mil menos. Entonces, a esa sí le pongo yo 5 mil. Caso contrario, vengo acá en el, en cómo se llama, en el activo, como me estaba poniendo usted el ejemplo, Bayron. Vayamos con cuentas y documentos por cobrar, ¿verdad? Usted dice que mi caja y bancos, perdón, mi cuentas y documentos por cobrar aumentaron en 30 mil. ¿Verdad? Quiere decir de que si aumentó, mi caja y bancos disminuyó. ¿Sí? Disminuyó mi caja y bancos. El problema está acá, es de que usted se mete a analizar que las cuentas por cobrar son, son derechos que tenemos. Pero aquí me está diciendo, ¿verdad? De que tengo 30 mil menos, porque el movimiento general de, de, de cuentas por cobrar, recuerden que cuentas por cobrar, este, hay, eh, eh, hay cobros, hay ventas, etcétera, 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 ¿verdad? Pero usted se debe concentrar en el efecto que acá, en aumento de minuciones, ya todo es efectivo. ¿Sí? ¿Estamos, Bayron? Sí, licenciado. Ok. ¿Alguien más? Aparte de Bayron, de Odalis, de, todos los que están, eh, ¿cómo se llama? Participando. ¿Qué pasó, Alfredo? Dígame. Sí, bueno, no, Chely, solo con una consulta. Como está hablando aquí de la, más que todo del impacto del aumento de la disminución. Eh, cuando dice caja y bancos, nuestro, eh, aumentó nuestro, nuestra caja y bancos por 50 mil. ¿Sí? Y ahí está en positivo. Pero en el efecto del flujo de efectivo, ¿no tendría que ser negativo ahí? Es una pregunta, ¿verdad? No sé. No, está bien su pregunta, este, Alfredo, ahora analicemos eso que acaba de decir, eh, Alfredo, porque yo me imagino que así como ustedes otros tienen la duda. Oigan, compañeros, los 80 y algo que hay porque hoy se conectaron menos y saben de que, eh, ya les queda poco tiempo para aprender flujo de efectivo. Dice, eh, ya les queda poco tiempo para aprender flujo de efectivo. Dice, eh, ya les queda mucho tiempo para aprender flujo de efectivo. Dice, ¿qué pasa con caja y bancos? Dice, si caja y bancos, eh, dice que, eh, aumentó con 50 mil. Pero la, la estrategia o la temática que yo estoy agarrando que dice que todo aumento de, de, de activo disminuye mi caja y bancos. ¿Cómo se podría usted contradecir, Alfredo, si está diciendo que su caja y bancos aumentó en 50 mil y el flujo de efectivo en caja y bancos va a disminuir? ¿Cómo se contradearía usted ahí? Pues, por lógica, tendría que ser positivo, ¿verdad? Tendría que ser positivo. Exactamente. Efectivo es efectivo, ¿verdad? Pero aumentó. Si me aumentó, mi flujo efectivo aumentó. Es la única cuenta que, una de las pocas cuentas que viola la regla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el caja andando, ¿verdad? Es el caja andando, es donde todo cae ahí. Y ahí todas las demás llevan una relación con la caja y bancos. Porque si usted compra bonos del tesoro, ¿de dónde va a sacar el dinero? De, de la caja y bancos. Y si los vende, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿A dónde va a caer el dinero? Va a entrar en caja y bancos. Y si vende inventarios, ¿de dónde, a dónde va a caer el dinero? A caja y bancos. ¿Y si los compra? Igual forma. Ok. Y si, ¿cómo se llama? Paga dividendos, ¿a dónde va a caer el dinero? También caja y bancos. Ok. Ok. Por eso le digo, esa columna I, J, perdón, es bien importante, ¿verdad? Porque esta columna J es el análisis que usted está haciendo del movimiento de las cuentas con efecto en el flujo efectivo, en la caja. Muy bien. Me quedo muy... Ok. Me alegro, Alfredo. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una duda. Sí, Jorge. En la columna aumento y disminución, en la cuenta de edificios e instalaciones, en la cuenta, en este, en la columna de aumento y disminución, es el balance del 2021, que son un millón veinte, menos... A ver, por favor, Jorge, Jorge, por favor, guíe a Fidel y me lo va explicando así como gráficamente. En la línea seis... No, piden, pongámosle atención a Jorge. En la línea seis de edificios e instalaciones netos, tiene un saldo a 31 de diciembre por un millón veinte. Para sacar el aumento de... Un millón veinte. Oja, un millón veinte mil. Va, para sacarle el aumento de disminución, se resta contra el saldo al 31 de diciembre del 2020, que son los ochocientos mil. ¿Correcto? No, vamos a ver. Usted me está diciendo que ese saldo de... Un millón veinte. Un millón veinte. Yo tengo sesenta y siete mil cuatrocientos. No, no, no. Solo para... Estoy hablando de la columna de aumento y disminución. Ah, ok. Perdón, 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 perdón. Esa diferencia de aumento y disminución... Esos doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos. Ajá. Ajá, eso no... Es que no me... No me... Esa cantidad no me cuadra porque si resto un millón veinte menos ochocientos mil, no me da dos millones ochenta y siete mil cuatrocientos. Pero ¿por qué va a restar un millón veinte menos ochocientos mil, Jorge? Ah, no, perdón, ya me di cuenta. Es perdón, es dos millones... Dos millones... Es un millón ochenta y siete más... Pero es un millón veinte más un millón ochenta y siete mil cuatrocientos. Sí, sí. No. Ojo con eso, Jorge. Recuerden que el orden, el orden que usted lleve su papel de trabajo va a ser el éxito de sus resultados. Por ejemplo, usted tenía su balance de saldo el treinta y uno de diciembre. Eso fue un objetivo. Pero de ahí sacó las reclacificaciones, era otro objetivo. Ya el primero con las reclacificaciones ya tiene un nuevo balance de saldo. Sí, es el balance ajustado. Los demás están sin efecto, porque ese nuevo usted lo usa para compararlo con el inicial. Con el dos mil veinte, sí, no, perdón, es que tenía mala una fórmula. Ok. Ojo con eso, Jorge, también. Ojo, cuidado con eso de las fórmulas, ¿verdad? Sí, sean bien lógicos, pues yo estoy muy, soy muy amigo de la tecnología y de los software nuevos, porque yo siento que ahí está el éxito del auditor, pero tampoco dejen que la máquina haga todo solo. Ustedes tienen que trabajar, dejar que su mente, ¿cómo se dice? Valide y que califique lo que le dieron la orden al sistema. porque si no después ustedes se encierran y nunca les va a cuadrar porque ustedes están dejando que los lleve de la mano el sistema ok sigamos pues ok entonces igual forma nos vamos con las todas las demás cuentas vamos fidel saquemos los efectos de todo pues está los resultados no tenemos ningún problema verdad porque son ingresos y gastos verdad entonces mi flujo efectivo creció en 800.000 y se fue afectado en 504 en 80 y 40 por los costos y gastos ok y ahí ya tengo todo mi movimiento de efectos de flujo efectivo de lo uno que me queda ahora es clasificar y decir yo ok estas cuentas por ejemplo la primera y la segunda es la primera y la segunda recuérdense que esa no la clasificamos en ninguna de las actividades sino que de una vez las tiramos directo a la última columna del flujo neto vamos fidel la primera y la segunda 50 y 40 para tirémoslo y no la clasifiquemos que sería cajibancos y bonos del tesoro esas no las clasificamos en ninguna actividad si las tiramos a como habíamos dicho a flujo efectivo neto estamos es 50 y 40 fidel no 50 y 50 ok ok a ver jorge osvaldo lucas con la siguiente vamos a ir vamos con la siguiente cuenta porque osvaldo vamos cuál es la siguiente cuenta fidel cuentas y documentos por cobrar esta cuenta de qué actividad es jorge es de operación es de inversión o es de financiamiento y de operación de operación y te pueden ver ustedes que las actividades de operación las tenemos para efectos de presentación de estado financiero lo tenemos clasificados en tres sectores puede ser en mucho más como ustedes lo quieran verdad nosotros estamos tratando acá de verlo lo básico de la operación que son nuestros clientes nuestros ingresos y nuestros costos y gastos que impactan nuestros ingresos verdad y otros que no son ninguna razón ustedes lo pueden clasificar de otras formas si quieren pueden meter suelos y salarios si les interesa analizar este cómo se llama el gasto que hacen suelos y salarios o cualquier otra cosita ok entonces dice jorge es de actividades de operación jorge nuevamente es de empleados es de otros o es de clientes cuentas y documentos por cobrar porque si alfredo dígame dígame río es de clientes de clientes así es el rey es ahí no y lo que hago es que agarro esos 30 y lo pongo en la columna de clientes así de fácil lo mismo hago con inventarios en lo que es inventarios es el siguiente ese ese alfredo es de clientes es de proveedores o es de otros este proveedor es de proveedores porque quien me provee a mí los inventarios pues a los que le compro verdad que son mis proveedores vamos a ver pongamos proveedores ahí los 60 mil y pueden ver ustedes que se van analizando de que estamos poniendo lo tal como dice el flujo efectivo dice que yo pagué 30 mil en en el 60 mil perdón en la compra inventarios etcétera ahora la siguiente cuenta inversión en acciones vamos a ser jorge osvaldo lucas porque inversión de acciones sería de serían d de inversión inversión la misma palabra lo dice porque es inversión el otro lado a la cuenta inversión vamos fidel trasladémoslo a la cuenta inversión la siguiente edificios e instalaciones netos edificios instalaciones netos esa operación es inversión o de financiamiento esa inversión le gracias alfredo vamos a ir pongamos en inversión también las siguientes pues no tenemos valores y luego nos vamos a impuestos por pagar alguien que colabore impuestos por pagar de que ese de operación de inversión o financiamiento algún colaborador en el caso ya no sería de perdón impuestos por pagar de que actividad es el compañero dijo otro licenciado es otro pero es que no se escuchó es que me tengo problemas con el enlace bueno en otros en actividad de operación entonces verdad erika si licenciado digamos la impide el de sus 5.000 en otros en que desde la comprobación fue el martes julio y en mañana tienen otra Hoy no está programada la comprobación. La siguiente cuentas por pagar ¿Cuántas por pagar de qué actividad es? Proveedores De proveedores, muy bien y así pues nos vamos con todas, ¿verdad Fidel? Pongamos todas las clasificaciones ya en actividades en todas las actividades clasificadas por favor Ok, preguntas compañeros Una vez que ya tengamos todas nuestras actividades ya debidamente clasificadas ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es sacar sumatorias Sumo la columna de clientes Sumo la columna de pago de proveedores Sumo las actividades de otros y todo en línea a la actividad. O sea, esta es una actividad de operación y todas las sumo en una misma línea ¿Sí? Y luego vengo con la inversión una línea más abajo y luego financiamiento una línea más abajo. ¿Por qué? Porque el objeto es de que haga mi papel de trabajo y cuando y todo las el total de cada de cada actividad lo debo trasladar al flujo neto de operación ¿Sí? Estamos ¿Preguntas? Vamos Fidel Hagamos las sumatorias de todas las actividades Mientras, por favor, maquinen alguna preguntita por ahí que tengan duda por muy sencilla que crean ustedes que sea no tengan vergüenza A mí sí me da vergüenza pero voy a preguntar A usted no le da vergüenza Bayron Bien, hombre, es que solo me gustaría que recapitulara qué es lo que hacemos en estas últimas columnas ¿Puedo entender que sí? Bueno, mejor que me voy a explicar es que me quedé con duda ahí que exactamente Vamos a ver Bayron es que casi casi no me me cuesta un chorro escucharlo A ver discúlpeme Sí, licenciado Gracias Deme su pregunta vamos a ver ¿En qué últimas columnas? No, Fidel termine termine la sumatoria Fidel de las de la hoja de trabajo de todas las actividades Desde la columna de clientes hasta flujo efectivo neto en esas columnas ¿Qué es exactamente lo que hacemos o lo que se debe hacer? Va, ahorita ahorita le explico qué es lo que vamos a poner ahí Solo voy a terminar que Fidel me haga aquí la sumatoria de las para que no tener esto así a medias Vamos, Fidel Pueden ver ustedes aquí en la ahorita Bayron Aquí abajito miren ustedes estamos poniendo flujo efectivo neto por actividades de operación El objetivo de esto es sacar acá un resumen de las actividades de operación y por eso es que acá Fidel le puso aquí la suma de las tres columnas que están en actividades de operación La sumatoria total de ellas lo tiramos al flujo neto de efectivo Entonces la sumatoria de las tres me da 50 Luego voy con la inversión con el financiamiento que está en una sola columna de la misma forma pueden ver ustedes la sumatoria acá 177 y 126 y también lo traslado al flujo neto de efectivo ¿Sí? ¿Ok? Antes de que les explique este último paso que es la columna esta vamos a regresar compañeros atendiendo el llamado de Bayron Soto ¿Qué pasa Bayron? ¿Ok? Si es que le comprendí si no me corrige por favor Usted tiene acá su columna de efectos de flujo efectivo ¿Cierto? Hasta ahí no tiene problema ¿Verdad Bayron? Correcto licenciado hasta ahí lo comprendí ¿Qué pasa con esta columna? Usted ya lo tiene como ya tiene servida la sopa ¿Verdad Bayron? Y lo único que hace tiene que hacer es saberla tomar entonces usted dice ok yo esta columna la voy a clasificar en tres grandes actividades las voy a clasificar en actividades de operación pongamos aquí un colorcito de actividades de operación Fidel un cualquier colorcito de fondo amarillo o lo que sea aquí en la ahí donde dice actividades de operación Fidel la palabra actividades de operación Fidel Fidel vamos más rapidito Fidel sí y otra actividad que dice actividades de inversión esta pongámosla de otro color Fidel de cualquier otro color y actividades de financiamiento también de otro color otro color diferente Fidel que sobresalga entre las tres que sobresalga entre las tres Fidel estas se parecen mucho roja roja o morado lo que sea pero que sobresalga a las otras dos ok ahí está ok entonces usted dice toda esta columna yo la voy a clasificar en estas tres grandes actividades para ello yo debo tener un pequeño conocimiento que por naturaleza de mis cuentas de donde se originaron estas cuentas entonces usted por de cajón sabe de que todo lo que es actividad de operación es del giro normal del negocio a diferencia de la de inversión y la de financiamiento entonces las otras dos su misma denominación le indica de que se trata ¿verdad? entonces viene usted y dice cuentas por cobrar cuentas por cobrar usted como como lo estaba haciendo compañero Jorge su tocayo Jorge que era Lucas creo que era Jorge Lucas entonces él dijo lo que pasa que cuentas por cobrar es de operación ¿por qué? porque es del giro normal ¿de dónde sale cuentas por cobrar? sale del giro normal del negocio sale de mis ventas yo me dedico a vender ya sea porque compre ya sea porque fabrique y ese es el giro normal de mi negocio y la tengo de clientes y de proveedores y otros entonces ya vengo yo digo esta actividad cuenta por cobrar es proveedores es otros o es clientes entonces usted por conocimiento dice que es de clientes y la puso en clientes lo mismo hace con inventarios inventarios usted dice inventarios es una actividad de operación ¿por qué? porque usted compra la mercadería la traslada inventarios y luego la revende o la fabrica o qué sé yo pero es operativo es del giro normal de negocio y quien le provee esos inventarios pues las empresas a que yo le compro ¿verdad? y yo le llamo a ellos proveedores tengo muchos diferentes nombres en mi contraria le digo cuentas por pagar etcétera ¿verdad? y entonces ya vengo y la digo es operativa y la tiro a proveedores a diferencia de la cuenta impuestos por pagar impuestos por pagar obviamente los impuestos salen salen derivado de todo el movimiento de la empresa y normalmente es operativo ¿verdad? pero no no es de mis clientes ni tampoco es de mis proveedores y por eso vengo y lo tiro a otros y este otros puede ir más clasificado si quiere lo puede usted si quiere si la línea de impuestos es bien importante usted le pone impuestos y ya usted dice bueno quiero sacar una línea todos los impuestos que pagué durante el año y ahí le va a salir y o si quiere usted dice otra cosa que no sea ni clientes ni que sea proveedores y lo tira a otros ¿sí? a diferencia de las otras las otras usted dice inversión en acciones y como dijo el compañero Jorge este esta inversión en acciones por su lógica la misma palabra dice que es de inversión ya lo vengo y ya sé que no es de operación no tira la inversión ¿verdad? al igual que las obligaciones hipotecarias las obligaciones hipotecarias ¿para qué le sirvieron? ¿verdad? para financiarse entonces usted dice que son de financiamiento y así es así es de la forma que usted lo va clasificando no sé si con eso lo ayudé un poco Bayron perfecto licenciado le agradezco mucho su paciencia hoy muchas gracias no Bayron estamos allá al lado ¿alguien más compañeros? Silic ¿qué pasó Jorge? no le escuché nada no sé si alguien me puede ayudar ¿qué fue lo que dijo Jorge? Silic solo una consulta es que he tenido problemas ahorita con el internet en la columna de de aumento perdón de efectos en el flujo efectivo solo corríjame ya no me perdí ahí ¿por qué quedan 100 mil en la sumatoria? ¿por qué? quedan 100 mil en el total quedan 100 mil porque este Fidel no le puso negrita ahí usted se dio cuenta ¿sabe qué es lo que pasa? ¿qué pasa Jorge? lo que pasa es que si usted mira Caja y Bancos Caja y Bancos no respetó la la naturaleza de cómo venía usted manejando así pues entonces se duplicó etcétera ¿por qué? porque como mismos lo estábamos discutiendo con usted Caja es Caja entonces si Caja aumentó mi efectivo aumentó pues si yo hubiera seguido la regla aquí hubiera sido negativo y mi sumatoria me hubiera dado cero y el efecto de los 100 mil es porque se duplica el valor gracias no 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 se suplica sino que usted le cambió ¿verdad? le puso positivo porque usted le hubiera puesto negativo le daba cero ¿verdad? ah ya ¿verdad? 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 ¿verdad?